No, el jueves. Yo iba camino a mi casa y iban dos tipos en un motor. ¿Qué pasa? Un carro concho, de un momento a otro, él está en el carril izquierdo, pero de un momento a otro frena para el derecho para buscar un pasajero. Y yo iba detrás de él. Casi me como al del concho. Que fui muy ágil y gracias a Dios no me lo llevé. Estos dos motoristas vienen encima del motor y él entendió que yo lo iba a chocar. ¿Tú sabes lo que hizo ese hijo del pájaro malo? Que me le dio una tabana. O sea, tú sabes lo que una galleta al retrovisor. O sea, él ve un movimiento. Y él agarró y le hizo así al retrovisor tan que el retrovisor hasta se me dobló. A mí me dio una impotencia tan grande. Y yo agarré y aceleré y le dije, y como que me dio tanta impotencia, yo le dije, y si yo te paso por arriba, ¿qué tú vas a hacer? Sí, Álvarez. Ay, sí, muy buenas noticias. La familia de Mix continúa creciendo y algo importantísimo para ti que tenemos. Nosotros estamos en la mañana, que es como el horario ácido cuando vas para el trabajo, pero Mix tiene nueva adquisición justo para cuando tú vas saliendo, camino para tu casa, que te agarre el taponcillo. Atención a ti que nos estás escuchando porque desde ayer y todos los días de 5 a 7 de la noche está en vivo mezclando acá en Mix 104.5 DJ Joey El Catador. La mezcla Mix con DJ Joey El Catador. La mejor manera de amar los tapones de 5 a 7 de la noche. Así que te invitamos a que estés al pendiente porque el duro de las mezclas está en Mix todos los días de 5 a 7 de la noche. Ya sabes, la mezcla Mix con DJ Joey El Catador todos los días de lunes a viernes, todos los días, todos los días de 5 a 7 de la noche. ¿Tú escuchaste ayer, Cris? Escuché algo por ahí. Me gustó, me gustó. Mira, fue bien. Muy duro DJ Joey. DJ Joey. Yo he visto a Joey en par de... El Catador. En vivo. Sí, durísimo. Mira, gracias a todos los que están reportando y a los que están en sintonía desde bien temprano. Vamos a hablar de algo que me llamó mucho la atención. Un artículo bien... Bien chévere. ¿Dónde está el artículo? La idea es que no lo he dicho. El artículo está por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Aquí está. Ahí está. Mira, Santo Domingo, una ciudad no acta para peatones. Esto es un artículo que publicó diario El País RD en sus portales y todo esto. En la República Dominicana el tráfico y la falta de conciencia vial de los conductores han sido temas de discusión recurrente especialmente por los excesivos tapones durante las horas picos y el poco respeto hacia las leyes de tránsito. Sin embargo, un aspecto menos mencionado pero igualmente preocupante es la difícil situación que enfrentan los peatones en las calles del Gran Santo Domingo. Los peatones en la capital no solo deben enfrentarse al desafío de cruzar calles donde los conductores ignoran las normas de tránsito sino también se ven obligados a caminar por las calzadas debido al uso indebido de las aceras. Vehículos estacionados ilegalmente, vendedores ambulantes, motociclistas que invaden las aceras. Todo contribuye a que caminar por la ciudad se convierta en una actividad peligrosa. No sé qué piensas tú al respecto Ley de Álvarez R. Realmente sí. Aquí hay una apropiación irresponsable de las áreas de los que caminan. Peatones, sí. De los peatones. O sea, aquí tú sales, hay 20 negocios, hay vehículos, o sea, es como que esto es tierra de nadie. O sea, y me da muchísimo más pena, Cris, para quienes realmente tienen condiciones especiales, los no videntes, las personas que andan en silla de ruedas, por ejemplo, que se supone que estas son las áreas donde les corresponde transitar, caminar, sin embargo, no lo pueden hacer. Tú ves que como un no vidente tiene que tirarse a la calle sin ver lo que está pasando porque cuando va caminando choca con algo, o sea, es bien preocupante lo que está pasando. En Santiago, en su momento, cuando Abel Martínez era alcalde, se le criticó mucho por eso, porque Abel te advertía como que mira, tienes hasta tal fecha para moverte y cuando tú no hacías caso, él iba con una brigada del ayuntamiento y quitaba a todo el mundo y en varias ocasiones como que hasta mucha gente fue en contra de él, que él era un inconsciente, que cómo iba en contra de la gente que se estaba ganando el pan de día a día, pero conchale, o sea. Tú me hablas de que él desocupaba a las personas que estaban en las aceras y en estos sitios que son hechas para los peatones. Exactamente. En el caso, por ejemplo, no sé si has visto algunos negocios que como que hacen encuentro con las aceras, pero ellos se toman la acera también. O sea, yo tengo un negocio ahí, pero entonces la parte de la acera yo la uso para o para extender mi negocio o para poner parqueos para mi negocio y eso no es lo propio. O sea, está establecido por ley de que hay unos metros que usted debe de respetar entre su negocio y la acera justamente para eso, para los peatones. Yo pago mi frente, yo pago mi negocio. No, eso es mío. Yo pago ahí mis impuestos para eso. Yo quiero, mira, algo que sí me he dado cuenta, yo conozco muy pocos sitios para ir a caminar aquí en República Dominicana, pero hablamos de parques, o sea, un parque, el parque de las luces o el iberoamericano o el parque... El Mirador Sur. El Mirador. Son los dos únicos que conozco. No sé, quiero hablar con ustedes, muchachos, qué otros sitios son buenos para caminar en República, en Santo Domingo, sobre todo, obviamente en Santo Domingo, que es donde está dedicado este artículo, repito, de El Diario del País, donde habla de que Santo Domingo es una ciudad no apta para peatones. 5, 6, 6, 104, 5, todo lo que dice Leidy en cuanto a todo lo que pasó en aquel tiempo, en Santiago. Sí, yo creo que esa es una forma que quizás rápida de solucionar algunos detalles, algunos problemas, pero ese no es quizás, ahora mismo en Santo Domingo, algunos sectores, no es la solución completa, porque a veces no hay ni siquiera buena acera para circular. Yo he visto que en aceras que están hechas, obviamente para los peatones, en el medio le colocan o en la construcción se ven obligados a utilizar y colocar allí postes de alumbrado público y eso interrumpe obviamente el trayecto porque mira, no hay más espacio donde colocarlo, el único espacio es en medio de una acera donde tienes que bajarte y caminar por la calle y volver a montar en la acera o quizás pasar de un lado para no tropezarte. Me gustaría preguntarle a la audiencia. Pero en ese caso en particular se está utilizando para el mismo provecho de la comunidad. Sí. O sea, es un poste de luz que no es privatizado, eso es energía eléctrica. Claro. Pero en otros casos, por ejemplo, es gente que se apropia de las aceras. Sí, sin duda. Mira, por ejemplo, aquí encontré un, ocurrió muchísimas veces, mira, 2016, por ejemplo, Abel Martínez retira casetas de calles y avenidas. Gente que se apropiaba, vendedores ambulantes, empresarios que agarraban y decían, esto está en el frente mío, yo voy a tomarlo para mí. Entonces, yo entiendo que aquí en Santo Domingo también, voy a hablar desde los lugares que yo frecuento, porque no puedo hablar de Santo Domingo entero y de Santo Domingo norte, Santo Domingo oeste, porque no son mis áreas donde normalmente transito. Pero voy a hablar de lo que yo veo en mi área, en mi entorno. O sea, hay un, hay un, hasta cierto punto, una negligencia de las autoridades, porque nos quejamos mucho de, pero no se ve una acción. Otra cosa también, Cris, que para mí es a terror, eso es, eso es horroroso, el tema de los motoristas en las aceras. Sí. Que también eso es preocupante, tú no sabes en qué momento a ti te va a chocar una gente. Sí, porque yo he visto y es lo que tú tomas en cuenta de que uno va, hay un tampón normal, tampón en la calle donde se hacen tapones porque hay un semáforo, porque hay un trancón, porque hay muchos vehículos. Entonces, obviamente los motoristas toman la acera y hasta de forma rápida a altas velocidades. para ellos desviar el tapón. Desviar el tapón. Entonces, obviamente, si yo digo, oye, no es, no debes tomar la acera porque es para los peatones, pero en dado caso de que, bueno, tomaste la acera, hazlo de una forma preventiva o una baja velocidad, porque yo he visto que pasa con la misma velocidad que transcurre en la, en la, en la avenida, lo hacen por una acera donde quizás tú dices, mira, yo soy un campeón manejando motocicletas y soy el campeón y me gané el medalla de oro y de titanio, el mejor. Pero tú no sabes si hay una persona que de repente en ese mismo instante va caminando. a un niño que sale corriendo de la mano de una mamá o de repente una persona que está despistada o que tú realmente, por la velocidad que lleva, te la consigues de frente. Es más, pero el tema de los motoristas en estos casos es tan serio, Cris, que hasta en el área que está establecida para que tú cruces la calle en los semáforos, o sea, ahora mismo, las pocas veces que me ha pasado, porque eso me da miedo hacerlo, para tú cruzar de un lado a otro, el semáforo está en rojo, tú tienes que mirar 75,500 veces que no va a venir un motorista y te va a llevar aún estando rojo el semáforo, aún teniendo tu pase como peatón en verde para cruzar mientras el semáforo está en rojo. Tú vas caminando y tú tienes que estar pendiente de que entre un carro y otro, un motorista no venga de golpe y te lleve. O sea, es una cosa seria. Claro, tú te refieres a la raya de cebra. Yo digo en el rayo de cebra, cuando tú vas a pasar de un lado a otro, que tú vas a pasar por ahí porque se supone que te están dando luz verde para tú pasar, pero aún tú teniendo esa luz verde, tú tienes que mirar 10 veces para atrás que un motorista de esos que viene intentando como rebasar o hacer camino no te agarre y te lleve. O sea, a mí me pasó una oportunidad y yo dije Dios mío, pero hasta para un semáforo rojo con luz verde para el peatón hay que mirar 75 veces porque el que viene de allá queriendo robarse el semáforo lo que está viendo la oportunidad de robárselo, no está viendo quién está caminando, no está caminando donde le corresponde. Hay que estar con ocho ojos. toda ciudad yo siento que es bien tamo para como la gente vive allá afuera. Mira esto, los talleres y los dealers se cogen las aceras y las calles dicen por acá, se hacen unos tapones fuertes donde hay uno, donde hay estos negocios sobre todo. Hay que estar atento, mira, él dice que algunos talleres, algunos dealers también toman parte de la acera para obviamente utilizarlo de parqueo. Buenos días. No hay una cosa más imprudente que un motorista. Un motorista le mete hasta al frente hasta una patana y la patana dice que tiene que pararse porque él va a pasar. Ya tú sabes, en la acera la gente tiene que tirarse para la calle porque un motorista se metió a la acera calibrado a Gustavo Aldianche. Bien lo que dice. Hablamos con la audiencia 566-1045 Santo Domingo una ciudad para, una ciudad no apta para peatones. No apta para peatones. Buenos días. Bajaba en una ocasión en Bellavista que es escaso el tema de los parqueos. La empresa pagaba al ayuntamiento una factura que decía uso de espacio de acera como parqueo y era autorizado por ellos mismos porque no había otra opción, no había más espacio en toda la zona cuando ese edificio se construyó era, nadie tenía vehículos casi menos, eran escasos. Mira. Y obviamente todo el que pasa por ahí piensa ah no, esos están haciendo dueños de ese espacio pero realmente se paga y está autorizado. O sea, no necesariamente quizás es el dueño del negocio que son aprovechados es que la misma ciudad lo ha normalizado así como está. Lo ha normalizado. Pero yo te aseguro Pero no todos pagan por eso. Yo te aseguro que un alto porcentaje de las personas que toman las aceras, los espacios de peatones como uso propio de su negocio o de quizás un parqueo un alto porcentaje no paga nada de eso. Exactamente. Ignora esas leyes. Exactamente. Y quizás un llamado a atención mira quizás se paró un día o quizás un ayuntamiento mira señor usted no puede utilizar ah cómo no disculpe no sabía pasan tres o cuatro días y vuelve el tipo o la persona hace ese tipo de cosas o sea ella lo dice muy puntualmente y quizás tenga el conocimiento pero Sí y en esta empresa Cris siendo una empresa responsable como menciona que tiene muchos años de construida en ese entonces estaba normalizado el yo pagar por un espacio público y no tener problema para hacerlo pero en este caso en particular hay mucha gente que sin ningún tipo de aprobación de la alcaldía de plan ambiente urbano se establece ahí eso mío y eso en mi frente es más hay personas que hasta tienden a tener problemas por ejemplo por parquearse en la calle yo estoy frente a tu negocio y yo me parqueo ahí en la calle que se supone que tú no deberías tener parqueo ahí y hay personas que se han buscado problemas no porque tú estás frente a mi parqueo pero tú estás parqueado en la calle o sea no sé si tú me entiendes Sí, sí, sí claro que de repente se te para en un lugar frente quizás a la acera de tu negocio y tú dices mira es que es el frente mío sí pero estoy parqueado en la calle no pero ese ese es mi derecho al frente o de repente sí hasta ese tipo detallito yo creo que es un tema también de poco acceso a la información del que es empresario que tiene un área pero también del transeúnte qué me corresponde o qué no me corresponde a mí en un espacio de público como este Mira, escuchemos comentarios buenos días Hola Cris, el malecón está hábil para caminar pero es un tema muy complejo porque si para nosotros es difícil las personas no videntes que andan en la calle es fatal refiriéndose a que bueno es difícil o no están actas las calles para personas videntes o con problemas serios es complicado es muy complicado dice Cris bueno un sitio para ir a caminar yo te recomiendo allí bueno el parque las luces bueno es el mismo que nombraba temprano iberoamericano acá yo preguntaba qué otro lugar hay muy pocos lugares en Santo Domingo para caminar o sea no lo hay obviamente el parque y estos dos parques que he nombrado ahora me están diciendo el malecón agrega se lo agrega allí pero qué otro lugar hay en Santo Domingo para que la gente pueda mira sabes que dejé mi carro o me fui a pie quiero caminar esparcirme llevar a los niños a correr que no haya problema el parque que está acá como el que va para la República de Colombia la República de Colombia cómo se llama este parque que también es bien conocido Israel el Jardín Botánico el Jardín Botánico hay mucha gente que camina en el Jardín Botánico también Mirador Sur para los que viven más para el área de Ollavista esos lugares para allá yo siento que son como áreas donde tú puedes donde realmente está delimitado el espacio para caminar porque en el caso del Mirador hay un área que es para ciclistas pero hay un área que es para personas que caminan pero ahí está delimitado o sea como se cierra la calle para caminar hay un extremo que es solo para ciclistas pero el ciclista no puede meterse al área donde está caminando la gente al menos en el Mirador está bien organizado pero hay otros lugares donde es sálvese quien pueda hablamos con la audiencia buenos días dale ahí buen día Cris buen día Lady hola amor tú sabes que aquí bueno yo siempre estoy en todos los lados porque tengo clientes en todos lados yo he visto por ejemplo en Mandinga y los Minas los tígeres calibrando los motores se tiran por la acera y empiezan a calibrar la acera y salen ya tú sabes y la gente tiene que coger el medio de la calle la calle vacía y ellos tirados por la acera da agua al piquete ya tú sabes que es un leo escuchamos algunos comentarios buenos días muchachos buen día oye eso es un mal necesario ¿qué cosa? esa plaga es un mal necesario tú vas caminando tranquilo y ellos te llevan y después te quieren dar golpe el otro día oye me chocó uno el carro oye se paró un camión a dame el paso un camión se para a dame el paso y él viene muchacho y me choca porque si un camión se para ¿por qué tú crees que se para? claro es por amor al arte y me chocó él y después me quería dar golpe él que yo me metí ya tú sabes se refiere a un motorista mira a mí me pasó justo el fin el viernes no el jueves yo iba camino a mi casa y después de un día agotador de trabajo y iban dos tipos en un motor ¿qué pasa? un carro concho que también son otro hijo del pájaro malo de un momento a otro él está en el carril izquierdo pero de un momento a otro frena para el derecho para buscar un pasajero y yo iba detrás de él casi me como al del concho que fui muy ágil y gracias a Dios no me lo llevé estos dos motoristas vienen encima del motor y él entendió que yo lo iba a chocar ¿tú sabes lo que hizo ese hijo del pájaro malo? que me le dio una tabana o sea tú sabes una galleta al retrovisor o sea él ve un movimiento y él agarró el hizo así al retrovisor tan que el retrovisor hasta se me dobló a mí me dio una impotencia tan grande que en ese momento yo dije Dios mío una gente que ha tenido un mal día que está pasando un mal momento le pasa por arriba a este hijo del y yo agarré y aceleré y le dije y como que me dio tanta impotencia yo le dije y si yo te paso por arriba ¿qué tú vas a hacer? y ahí él vio y él dijo concha le eres tú una mujer digo yo pero Dios mío o sea Cris el retrovisor yo tuve que cambiarlo entero y no fue solamente el cambiar el retrovisor fue como el tú sentir que alguien está agrediendo lo tuyo sin tener ningún tipo de razón entonces ahí parece que era un bendito delincuente él como que como que en su en su trance él dijo concha le era una mujer pero cuando yo le dije ¿y si yo te paso por arriba? él lo que se agarró como que dice ¿cómo así? digo yo no, no porque ustedes hacen la cosa sin pensar en que el otro puede ser más loco que ustedes eso me pasó el jueves en la noche entonces yo sé que hay mucha gente seria que es motorista que sale al ganarse el pan de día a día que son gente seria pero después son tú no desgraciados lo demás sacando ese grupito de gente seria y de verdad lo pueden tomar como quieran pero yo como motorista o con ese tipo de motoristas no quiero ningún tipo de coro por mí lo pueden ojo el que es serio tiene mi respeto el que respeta la ley tiene mi respeto pero ese tipo de gente no, hay gente seria aquí no hay nadie serio sí, hay gente seria hay hombres y mujeres que esa es su fuente de trabajo de desplegarse o de esparcirse y son gente seria pero después el otro grupito puede venir mi amor como con los vaigones y echarle y erradicarlo a todos mira esa República Dominicana es el único país en la cual debes mirar en ambos lados en una calle para en una calle de una vía exactamente mira dice por aquí así andan para que un video bueno sí, realmente gracias a todos los que van reportando déjame escuchar este comentario buenos días buenos días al 100% contigo yo trabajo en la ciudad normalmente yo soy camionero pero yo trabajo en la ciudad en los bandos con gómez eso los buhoneros ahí no hay espacio para los pasajeros todos los pasajeros que yo cuando yo paso por ahí en mi vehículo siempre lo veo encima de la calle porque no hay espacio para el peatón está en la acera esperando su vehículo ese una otra vez con respecto al espacio público así mismo yo me llevo un tordo en estos días un tordo que estaba encima de la calle porque había un camión de la coca cola desmontando y estaba frente al negocio pero estaba del otro lado pasé entre medio del camión y con la escalera de un camión yo manejo un camión tronco una ligadora de concreto me llevé el tordo pero yo tuve que pagárselo pero el tordo estaba encima de la calle o sea que estaba obstaculizando la calle y él la única opción que tenía era pasar pegadito tratando de no llevar se lo llevó al final y con el peligro de que se le cayera arriba a alguien también es que mira estamos hablando muchachos a quien está sintonizando ahora de este artículo bien interesante que publicaba el diario el país es el diario el país que se llama ¿no? diario el país que tiene que ver con Santo Domingo una ciudad no apta para peatones y bueno hablamos de esta de esta condición en la cual no existe un respeto para el peatón y ojo voy a hacer un paréntesis tú sabes que una vez me pasó una vez me pasó que aquí en la misma Lincoln saliendo acá de la emisora hace como dos o tres años yo iba venía en mi carro y de repente estaba en verde y un peatón se metió yo tuve que frenar para no llevármelo ay ya tú sabes esa es otra cosa que hay peatones que no respetan tampoco las leyes de tránsito entonces yo tuve frenar para no llevármelo y de repente el día atrás te dio casi no casi brother entonces como que el tipo yo le dije brother ¿no ves que va pasando un tipo? coño como que tiene razón yo haría lo mismo me dijo tuvo que pasar no sé a veces también hay peatones que andan en la nube hay gente que anda yo mi amor mira si tú ves que está verde y no tienes que pasar y tú sabes que yo he visto mucho con los peatones que me dan ganas de darle un pellico como de desmontarme el carro y darle un pellico despiértate loco a 100 metros hay un bendito puente peatonal muy lejos y ellos prefieren que venga un carro y se lo lleve muy lejos tú entiendes o sea allá mi amor allá tú lo estás viendo hay un peatón que tú puedes o sea un puente peatonal para que tú cruces y estés rescaldado y no te lleve un motorita y tú prefieres que una persona o sea poner en riesgo tu vida y la de quien te va a llevar también por no pasar por allá mira yo te voy a decir una cosa a mí los temas del tránsito los temas de los motoristas me dan los estómagos me enerven yo de verdad tengo tengo que ir a terapia para superarlo del motorista que me llevó la vez porque cuando yo veo ese tipo de actitudes de manos de un motorista yo quiero entrarle a pellico bueno señor entonces quedamos en que Santo Domingo hay pocos espacios para caminar pocos espacios para los peatones y bueno entonces vamos a nombrar que pena vamos a nombrar entonces tú decías el botánico jardín botánico mirador sur parque mirador sur el que está aquí cerca que es el parque iberoamérica iberoamérica ajá está también lo que es todo el malecón el malecón está largo ahí puede caminar bastante gente en el malecón usted va con los niños y con los perros el detalle es que en el malecón no hay tampoco mucho parqueo o sea hay mocos espacios después a tu carro entonces para dejar el carro ahí estamos haciendo lo mismo dejar el carro ahí todo el malecón ocasionando tapones para uno caminar entonces es un tema de tener cuidado yo creo que el malecón está más para quien quien va con niños grandes porque también en el malecón al ser en el área de acera que la gente se ejercita como puede pasar una persona corriendo puede pasar un ciclista también que está utilizando esa vía entonces yo entiendo que si usted va con niños con mascotas quizás le funciona más un área de parque un mirador sur un área donde usted no se va a topar ese tipo de situaciones tú sabes que es chévere porque tiene muchos árboles no he ido más tengo tiempo que no voy y las veces que he ido últimamente es de noche por concierto el centro olímpico centro olímpico no hay un espacio para ir a caminar sí todo el centro olímpico la gente lo usa para caminar por dentro y van chicas van chicas lindas tú vas a caminar o tú vas a mujeres dos veces dos cosas ejercitarme salud y veja la 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 los ojos hay que tú lo que te puedes encontrar diez señoras ay no vieja no más vieja que tú vamos a pausa señores gracias ahí entonces bueno muchachos mucha conciencia ojalá se pueda o podamos todos vamos a incluirnos todos respetar las leyes de tránsito para que los peatones también tengan su espacio acá en la ciudad y las autoridades y las autoridades intervenir porque realmente nosotros somos gente en salud joven es verdad que estamos moca como dicen los tigres pero ahí hay mucha gente no vidente que anda en sillas de ruedas que realmente necesita este tipo de intervención no venga no venga no venga no venga no venga Gracias.